La Policía Metropolitana de Cartagena La Policía Metropolitana de Cartagena La Policía Metropolitana de Cartagena Estuvo departiendo en un establecimiento público hasta cierta hora, posteriormente abordó este vehículo, lo que indican es que no estaba en una condición normal, alguna persona la llevó hasta el vehículo que después termina incinerado y con esa fatalidad en la vía mamonal, hasta ahí es lo que tenemos, estamos en ese proceso de investigación. Las autoridades indicaron que el cuerpo hallado en el vehículo se encuentra en medicina legal, donde en los próximos días determinarán si corresponde al cuerpo de la fisioterapeuta. Casos como este hacen recordar a la ciudadanía la desaparición de la niña Alexandra Sarmiento hace dos años y la de Karina Cabarcas hace poco más de una década, de ellas dos aún no se sabe nada.